Mire, sé que va a parecer una locura, ¿vale? Vimos algo estrellarse en el bosque. Imposible. Creíamos que era un avión. Pero era como una nave con forma de disco. Era un ovni y abdujo a nuestra amiga. Cientos de personas siguen vivas allá arriba. Tiene que hacer algo. ¿Quién es? ¿Usted qué cree? ¡Vamos, vamos! Todos los que entendemos de esto sabemos que el gobierno tiene un acuerdo con los extraterrestres desde Roswell. Hacen pruebas. ¡Experimentos! Han dicho la verdad. ¡Quieren saberlo todo de nosotros! ¡Vamos a morir aquí! ¿Qué clase de acuerdo? Es un acuerdo básico con una regla fundamental. No involucrarse. ¿Y vosotros? ¿Os habéis involucrado? Tendremos pruebas de que existe la vida en otros planetas. ¡Me da igual! ¡Solo quiero irme a casa! ¿Os dais cuenta de lo que acabamos de ver? ¡No!